¿Qué es la película de Venezuela? La película me ha dado muchas satisfacciones y la dirección, la producción, hasta los temas que escucharon, la ranchera, el no me llamo más cuñado, todos los temas fueron escritos por este servidor, pues es que como la película mía es de bajo presupuesto, se me pago a contratar a toda esa gente, un director, un productor, entonces me voy a quedar mamando y luego, entonces yo prefiero, pero además esto que hacer una película es como guisar, hacer un sancocho, en fin, es como cocinar, tú ves qué elementos tiene y en base a eso empieza de una forma artesanal, esta película duró un año en hacerse, no porque yo duré un año haciendo la película, sino que hacer una película es cuestión de un guión, luego viene el dinero y luego viene el tiempo, entonces tenía el guión y tenía el tiempo y no tenía el dinero, bueno, tenía el dinero y no tenía el tiempo, cuando tenía tiempo y dinero, no podía porque estaba haciendo show, entonces en eso se fue un año, y lo más difícil que la gente me dice, ¿qué es lo más difícil de hacer una película cómica en el cine? Bueno, que tú en un show, tú dices un chiste malo o bueno, la gente lo sabe de inmediato, pero un chiste que se está firmando, tú tienes que calcular el chiste, dónde se va a reír la gente, y a veces pasa y a veces no pasa, sin embargo en esta, gracias a Dios, hubo muchos puntos que nosotros ni pensamos que la gente se iba a reír, y sin embargo ahí se rieron, además de lo que teníamos ya calculado, funcionó muy bien, y sobre todo que estamos dirigidos a un público familiar, a los niños, para que el cine venezolano se reencuentre con el público, con el espectador criollo que se había alejado por razones de la temática que se estaba abordando, cada día se abordaban temas de muchos de secuestro, de barrio, entonces tomando en cuenta la premisa que el cine es evasión, es tratar de, con una catarsis, el espectador se había alejado un poco, sin embargo desde que comenzamos con el Conde Jones, hace, en el 2010, muchas películas de comedias han dado, y entonces yo creo que por ahí va en el camino, hemos reencontrado a un público infantil con su cine venezolano, con sus actores y sus paisajes. Ya que hablas del cine venezolano, entre risas comentaste que esperabas que la receptividad de esta película fuese mejor que Papita Manito Stone. Sí. En los estrenos que has tenido hasta el momento, ¿crees que los has tenido? No, no, estamos muy bien, estamos, la semana pasada, estrenamos el viernes, y fuimos la segunda película más vista de ese fin de semana, ya estamos pasando a Bolívar, Bolívar tiene, a... Y la gente dice, ¿por qué hiciste una...? Haciendo un inciso, ¿por qué hiciste la película en Hollywood? Bueno, porque Hollywood no me venía a contratar para acá, entonces yo aquí cinco, me la pasaba en Kibor, y esto me había por la cuarenta, por la sesenta, y nadie me contrataba para Hollywood, entonces se llevaron a Edgar Ramírez, que es más feo que yo, por Dios, mi madre. Y entonces hice, 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 hice el conde suerte en Hollywood. Pero lo que te quiero decir, que por lo menos esa es una película que tiene cien copias, nosotros estamos con, creo que cuarenta, cuarenta copias, y los números van galopando, pero eso es muy bueno porque el boca a boca es lo que nos está llevando a nosotros a los números que queremos. Y de verdad es bien interesante, es un fenómeno, pues lo que está pasando, porque las películas venezolanas siempre vienen con... Yo siempre le digo a la gente, vengan a ver la película y me la critican, si no les gusta y todo lo que sea, me den mi taparazo. Mi mamá no tiene nada que ver en la película, en la producción ni nada, ¿no? Por si acaso. Pero el cine venezolano tiene que ganarse su público. Y no, porque tú dices, yo quiero que nos apoyen porque somos pobrecitos, me falta una pata, soy viejo. No, 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 no. Aquí hay que ser macho con el cine. Tú pones tu producto ahí. Si sirve, sirve. Si no sirve, no sirve. Porque la gente cuando se para en el cine y ve los títulos, lo mismo cuesta una película americana que tiene efecto todo, o una película criolla, o una película de lo que sea. Entonces, a ese público es el que hay que respetar y ganarse el respeto de ellos con una producción. Entonces, hemos hecho lo posible. Tenemos muchos efectos especiales, como vieron. Se nos ve la costura en algunos lados. Yo no tengo ningún problema en Amitilo, porque sí. Pues tuve que ponerle muchos, algunos defectos, porque iba a quedar tan perfecta que entonces no me iban a creer que era mía. Entonces, claro. Pero más allá de todo eso, hay que entender que cuando tuve la filmografía latinoamericana, esta es una de las pocas películas que se le han metido efectos especiales y los códigos que se tratan aquí son al puro estilo de Hollywood. ¿Y la próxima? ¿Cuánto porcentaje que grabaste en Los Ángeles? ¿Cervantes Cero de Quiriamate Pescado? ¿Un 30? Un 30%. 25-30%. Porque estás mamando y loco, nadie es gorda. Pero fíjate que tú a través de la magia del guión, trasladas a la gente a los estados, a Los Ángeles, y la gente cree, pero todo eso fue gracias a los muchachos de nosotros venezolanos, que hicieron los efectos, la ambientación de las oficinas, los cuadros del presidente Guacharama, ¿no? Y le echamos bromas al gobierno, a la oposición y todo, pero de una manera tan familiar que es como... Yo siempre he dicho que Venezuela es mi madre y los venezolanos mis hermanos. Y como yo soy el hijo loco, la gente dice, ¡Ah, sí, porque madre está jodiendo! Ok, ¿y el hijo loco qué planeación es para la próxima película? Depende de qué se trate. Y de qué se va a tratar. Ahí tienes la de Transformers, ¿la vas a hacer o no la vas a hacer? No, tú sabes que yo en todas las películas tiro mi uña para ver qué sale. Me gustaría hacer el conde de la Casa Blanca, podemos hacer el señor de los aliños. En fin, hay muchas. De momento estamos degustando esta y hasta dentro de dos meses, tres meses, que ya se me ha bajado la fiebre, no puedo pensar en otra cosa. Pero yo tengo más ideas que un invierno limpio. Siempre estoy inventando algo, porque cuando no tengo una idea o estoy en un proyecto, me mareo. ¿Cómo están los parques en Venezuela? Los parques están muy bien. Se inaugura la primera semana de diciembre, se inauguró oficina número uno en el Tigre, que es un pueblo petrolero. Y en julio, agosto, el año que viene, en Iguerote, el Guacharo West. Hablemos del alimento. Los alimentos del conde. ¿El alimento que...? Este es un alimento muy nutritivo, compatriota. Me decía en una oportunidad que el feedback, o sea, lo que allí se gane, el porcentaje iría para las canchitas, los barrios. ¿Cuándo estuvimos hablando tú y yo? Sí. Porque yo creo mucho en la empresa privada. Creo que, aparte de la política, porque lo que pasa es que lo que nos ha fregado a nosotros es la política. Y la solución es política. Pero lo que pasa es que la mayoría de los políticos que nos han gobernado nunca han pagado nóminas. O sea, lo que es un quince o un último, o sea, lo que es aprentarse el rabo para pagar una nómina. Y entonces no es lo mismo gastar que ganar. Y yo creo que la empresa privada va a aportar mucho a la recuperación de nosotros, que empieza ya. O sea, no es que esto, ¿cuándo va a venir alguien? No, el país ya empieza a arreglarse cuando tú quieres hacer algo por el país. Yo creo que es una empresa privada comprometida socialmente con las comunidades, un amplio sentido social, y del gobierno le pido reglas claras. Para nosotros, los empresarios, invertir y saber cuáles son. Porque el gobierno no puede decir, no, tú eso, a mí no importa cuánto te cuentes, tú lo debes vender en un bolívar. No, el gobierno no debe meterse ahí. ¿Quién dicta las reglas de precios? Es la economía de mercado, oferta y demanda. Antes tú escogías entre 10, bueno, ahorita tú escoges entre 50 tipos de bebidas alcohólicas. Y solamente una o dos de papas, papas queridas. Entonces yo creo que por ahí vamos. Nosotros debemos, parte de lo que nosotros vamos a producir, lo hablo con mis socios, vamos a devolvérselo a la gente porque lo que yo soy es porque la gente me lo dio. Entonces yo quiero devolverle a toda esa gente. Y los invito también a que estén pendientes también de algo que tenemos aquí, que nos pega todo, que es el cotolengo. Hay que tomemos conciencia con eso. Y así como el cotolengo, hay muchas instituciones aquí que están necesitando de gente como nosotros, que estamos bien, estamos felices y entendamos que lo real es de nosotros, la riqueza de nosotros no está en los bancos ni en los bienes, sino en la salud de nuestros seres queridos. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué parte que vas a entregarle al cotolengo varios bultos semanales para que ellos lo vendan? Eso está. Eso está conversado. Vamos a armar el frente al cotolengo, el gran kiosco cotolengo. Que la gente, toda esa gente que sube para turismo o que vive por allá, del manzano para arriba, compre un paquete de cotolengo. Yo creo que, para que no estén diciendo por eso, bueno, colaboren, ellos van a producir su propio dinero, porque yo siempre creo, yo creo que Venezuela se recupera cuando seamos un país de propietarios. No queremos ser un país de mendigos, y mendigos agradecidos además, porque nos llevaron a la mendicidad y tenemos que agradecerles que somos mendigos. Creo que nosotros, en esa medida que nosotros seamos un país de propietarios, esto va a empezar a cambiar y vamos a ser punta de alianza en Latinoamérica. Y que no nos vean como una granja de votos, que nos cosechan acá al rato. Javier, volviendo al tema de la película, ¿tú crees que con esto llegues a una entrega de premios Oscar? Dicen por allí, comentarios en la calle, que es uno de los objetivos principales, o dime tú, en este caso, cuál es el objetivo principal, en este caso, de esta película. El objetivo principal de esta película, cuál es el que hemos podido recuperar los reales, porque esta película me dejó un gran vacío en el bolsillo. Entonces yo lo que quiero, yo no estoy pensando en Oscar, si viene bien bueno, pero ¿a qué le va a amar algún dulce? A mí me ha acabado el final de la entrega del premio, que tú te ves muy contento con él. Entonces, ¿podrías llegar a una entrega de premios Oscar? Bueno, se me llaman Boy. Bueno, yo creo que lo que me pueden meter preso, porque le robamos a Star Wars, los personajes de Volver al Futuro, el Transformers, y se me meten preso mejor, porque yo tengo un amigo que le metieron preso y ahí para mirar flores fue un saltico. ¿Qué le dijo en la cárcel de aquí y de allá? No, no, pero preso es preso. Quizás de los cupos, todos, de todos los actores. No, chicos, no, tú esa gente, mira, tragaron barato, barato, esa gente casi ni cobró. Muy bien, muy bien. Mira, anécdotas que no vimos en la película, la película ya la vimos editada, perfecta. Dinos algo que te comiste la verde, las maduras también, que no vimos. No, no, fue muy duro, sobre todo los efectos, las explosiones y todas esas cosas, porque nosotros hacer esta película, bueno, comenzó el Día del Padre en Lozán, en Guiria, en la costa. Nadie, mucha gente no sabía que Guiria existía. Ese es un pueblo bien bonito que deberían visitar cuando la falten y le tapen los huecos. Pero entonces ahí pasamos bien, porque la gente, el pueblo colaboró mucho. Entonces ellos querían colaborar, pero ve la cámara. Entonces era un rayo grande. En Los Ángeles nosotros fuimos allá robando las escenas. Nosotros firmamos con una cámara fotográfica, una Canon 5D, porque si tú sacas, allá en los Estados Unidos se tiene que pedir permiso para todo. Y nosotros estuvimos siempre con una camarita, y yo lo que venía la policía, nosotros echamos fotos. Y así estábamos y todo. Y bueno, el problema del financiamiento es propio, y a veces teníamos, a veces no teníamos. Y era, hay real, no hay real, no se firma. Hay real, se firma. Y así íbamos completamente. Pero fue lo que más nos llama la atención, que fue bien... Bien, la anécdota que te puedo contar es que fue muy familiar todo. Es muy... Es como hacerlo en la casa. ¿El de las tres películas está más costosa? Esta es la película más costosa en toda la historia de la compañía mía. ¿Y cuál de las tres te ha gustado más? Eso es como que yo te dije, ¿cuál de tus hijos te gusta más? Yo soy la preferida de mi papá. Ah, bueno. Bueno. Ah, bueno, pero porque tú eres bonita, pero yo no, mira. No, tú sabes que todos los hijos son bonitos. Uno más loco que el otro, uno más inteligente que el otro. Pero yo creo que esta película, todavía me hubiera gustado tener más tiempo para madurarla más, pero bueno, ya teníamos una fecha. Si no existieran las dos anteriores, yo no hubiera podido aprender para lo que hice con esto. ¿Qué proyección le das tú? Ya tú llevas una semana con la película en los cines. Ya debes tener una proyección. En la primera fue un éxito total, ganaste platica. En la segunda no fue como la primera. Ahora, con las dos películas en TV, ¿tienes una proyección hoy en día después de la semana de que puedas superar la primera? Sí, sí, totalmente. Por lo menos los piratas. Que ya hablé con los piratas, que no me las piratéen todavía, que esperen a los dos meses y medio, tres meses, que yo se las regalo, porque esa gente también come. Esos son votos también. De momento es muy temprano para estar pensando en las elecciones, pero me gustaría ser parte de los hombres que empiecen a cambiar este país. Aunque sea, de alguna manera ponen vicepresidente, ministro, cualquier cosita. Yo no soy ambicioso en eso. Pero es que no, no, pero es que el cambio debe venir de abajo, de nosotros, del individuo. El individuo, que es lo que yo quiero, que le muestro un poco en los mensajes que damos. Que nosotros los venezolanos perdimos la capacidad de planificarnos, de vernos el año que viene. O sea, siempre esa frase que ha matado al venezolano. Después vemos, ahí vamos viendo. Como vaya viniendo, vamos viendo. Eso ha sido lapidario en la actitud emprendedora que teníamos nosotros. Debemos vernos planificar. Si el individuo planifica, ese individuo, al pasar al colectivo, el colectivo está planificando. Eso pasa al municipio, gobernaciones y el país entero. Debemos, porque los mismos gobiernos no saben decirnos cómo nos ven en cinco años, en dos años, en tres años. Si no, ahí vemos. Vamos a ver qué dicen los chinos, vamos a ver qué dicen los rusos. No podemos vivir así. Tenemos que nosotros tomar el mando. No es los de arriba lo que nos va a cambiar. Nosotros los de abajo vamos a cambiar los de arriba. Estas películas de cine, ¿te lo imaginaste en algún momento? ¿Cómo, cómo? Todo ese presente. ¡Mete, dame tu cojotazo! ¡Cállate! Ese presente que tienen ahorita en las películas de cine, ¿te lo imaginaste cuando el golpeado, cuando el condejó? No, no, no. De verdad que para mí, esta cosa del cine, yo entro al cine por culpa de los cineastas venezolanos. O sea, que son los que me han criticado y además, bienvenida a sus críticas. Cada vez que un cineasta me criticaba una película y le decía, me la siguen criticando, hago otra. Y así fui, y así fui. Pero como ellos no me llamaban para hacer películas, entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer mi propia película. Y ese sueño nació cuando yo hacía en televisión con The Cup, Torgun, que era las condeaventuras, que era agarrar títulos de películas y hacer cosas esas. Eso es lo que hice llevar al cine y es lo que estoy haciendo. Porque ya cuando uno tiene una edad, señor mayor como yo, ya está de 53 años, ya yo tengo que empezar a quemar todos los cartuchos. Lo pendiente que yo tengo, lo quiero hacer, porque yo tengo 53, mi papá acaba de cumplir 92 años. No se ha caído cuenta, si yo soy hijo de él, con tú, yo debo durar 90 por lo menos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué he querido hacer? Como tengo una lista de cosas por hacer, entonces voy haciendo las que quiero y así, hasta que bueno. Ya cuando me vaya, ya por lo menos me deciré con la satisfacción de que si no lo logré, lo intenté. Que eso vale igual. Un mensaje para el cine venezolano. Un mensaje para el cine venezolano, que apuesten a la comedia, porque la gente está yendo al cine, pero va a ser muy excelente, porque comedia, una buena historia y todo, y yo creo que eso es lo más importante. Que el cine venezolano se reincuente con el público, porque ese es nuestro cine, ese es nuestra identidad. Conde, y para finalizar, en una sola palabra, ¿cómo describes el Conde Suelto en Hollywood? Gracioso. Aplausos, ¿no? No es mi estilo. No hablaste nada del libro. ¿Ah? No hablaste del libro. Ah, bueno, está el libro también del Conde que vendió su carruche. Esa es una biografía que está por ahí rodando. El mismo autor que hizo la de Oscar de León. ¿Cómo? Que le hicimos un homenaje ahí en la película también a Oscar de León. Y bueno. Qué bonito. Ah. Fue hermoso. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Espero que disfruten su chocolate. Mi mamá no tiene nada que ver con la formulación. Eso es con el gordo ya. ¿Ok? No me dieron. ¿No te dieron el chocolate? No, no me dieron. Bueno, que era por intercambio. Mira, dame el chocolate a la muchacha. Agarren tu chocolate. Gracias, miren. Me lo dieron aquí. No, no, señor. Cada quien con su chocolate. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.